Alexandre Pires, este cantante brasileño que estaba programado que viniera a nuestro país, pero se informó y nos cuenta el día de la cuarta que suspende su concierto en nuestro país. Él tenía hasta agendado este concierto para el sábado 27 de agosto en el Movistar Arena y suspendió el show pues se encuentra internado en Minas Gerais por una deshidratación que sufrió ayer. Según un comunicado de prensa, Pires sufrió una fatiga muscular producto del cansancio y si bien se pensó que el cantante podría recuperarse, finalmente se decidió cancelar sus presentaciones. Su próximo show será recién el 2 de septiembre en Río de Janeiro.